¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto Kefes, un partidazo internacional el que se nos viene. ¡Hola, hola! 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 Marquicio... ¡Epa! Sacanujo con el taco... Transporta la... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego. Ha tenido trabajo el referir en esta primera parte Que se va al descanso con un 2 a 2 Difícil tarea para los técnicos ahora en el vestuario La charla técnica será seguramente muy puntual No se han sacado diferencias Yo creo que acá el que pueda llegar a sacar diferencias El que se puede equivocar en defensa Es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego Intentando también con esto cambiar el resultado Comienza el segundo tiempo Pepe Impresión en el peligro Mete esa pelota con cariño Qué buen servicio Andrea Pirlo Una gran barrida Se abre pos y puede ser una oportunidad Se viene y le va a pegar a su zapatazo Andrea Pirlo Ignacio Abate Mario Balotelli Antonio Candreva Se abre el paso y puede ser una oportunidad Si te digo Le va a pegar Esto sigue empatado Con el empate en la pizarra El técnico decide realizar un cambio Esa pelota les ha quedado en el medio campo Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Aquí puede haber una oportunidad Se abre pos y puede ser una oportunidad Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Joe Pereira Y el portero que ha volado para quedarse con el balón Joe Pereira Y si logra centrar ¡Eldi! ¡Pum! ¡Sapatazo! La pelota que abandona el campo Y hay tiro de esquina ¡Pum! 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 Terminan regalando un tiro de esquina ¡Pum! 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 Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se viene el bombazo. ¡El disparo! ¡El gol que necesitaba el partido ahora apunta para más! El partido que se empata habrá ahora de finición. ¿Se atreverá alguien a desatar este nudo? La quiso dejar tanto delantero que esa pelota al final pega en el palo. Y es gol, Fernando. Se han olvidado de las defensas en este partido. Cantidad de goles que tenemos. Se acerca y crea peligro. La defensa que logra detener bien ese ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le va a dar el arco. Todavía tiembla. ¡Gol! El gol que le da la ventaja en el partido. Dos goles que en su cuenta el equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué colocación y ese cabezazo que nada pudo hacer el abuelo! Cuál de así hemos tenido una cantidad de goles en este partido. ¡Jobutinho! Este jugador Marito está para correr un maratón después del partido. Es un gran jugador y tiene una resistencia impresionante. Se está peleando duro por la pelota. ¡El balón está suelto! Andrea Pirlo. ¡Enorme, gigantesco! ¡Bien de juego! ¡Zapatoso! Se viene un córner a ver si lo aprovechan. Se realiza este cambio. Uno para intentar contagiar con su energía al resto de jugadores en la cancha y así mantener el resultado. ¡Bien de juego! ¡Bien de juego! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Le pegó un porno! Desde ahí le va a pegar. ¡Y está! ¡Gol! Tres goles Marito. Habrá que revisar las estadísticas. ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Por más que peguen el palo, el gol vale. Antonio Casano. Ahí está golpeando. Mal además. Atento con la jugada preparada en este tiro libre. Mario Balotelli. ¡Le ha pegado horrible al balón! Antonio Casano. Antonio Casano. ¡Y está! ¡Y está! Se escapa y llega solo. Quiere pegarle. ¡Pelo! ¡Gol! Hay que decirlo Marito en estado elegante. ¡Qué mala suerte estuvo el arquero! Con lo bien que tapó el primer disparo por el segundo. Ya nada pudo hacer. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. El árbitro de sesión se acabó. El cartel de este partido, Mario, tenía a Mituso como anuncio, pero fue todo menos eso. Sí, fue menos eso porque verdaderamente el ataque fue fulminante. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción. Fernando Palomo se despide a nombre de Mario Alberto Kimpiz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!